Enséñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú, a perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Enséñame, enséñame A consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Enséñame, enséñame A no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú, como tú Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor